hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo señores a veces ya ni sé con qué va a salir la gente lo más insólito es que como pueden ver en el título ahí ahora están diciendo que los tacos son árabes y dicen que son mexicanos o sea yo hasta la vez siempre que he escuchado yo los tacos son mexicanos y muchísimos que replican en muchos países pero muchos mexicanos dicen que han comido en otras partes los tacos no saben iguales claro porque hay ingredientes que no son iguales en todos los lados ni saben iguales tienen el mismo sazón porque la tierra no es igual de rica y no los provee igual pero que llega a decir que los tacos son árabes y no son mexicanos yo como que me pongo a pensar y les quiero lanzar esta pregunta antes de arrancar la introducción qué persona y de qué país de qué nacionalidad ustedes creen que sea aquel que ha dicho los tacos son árabes y dicen que son mexicanos de qué país ustedes creen que puede salir una persona que diga esto yo no lo sé y les pregunto porque aquí dice respuesta a crs tn o pero no dice de qué país es entonces no lo sabemos él le ha respondido a alguien pero esa pregunta se las dejo a ustedes ustedes de qué nacionalidad creen que será la persona que dijo esto pero ahora vamos a ver cómo le responde él es cierto es cierto que los tacos son árabes y no mexicanos vamos a ver qué nos dice paipé te voy a contar la historia del súper reconocido en el mundo taco mexicano o como a mí me gusta llamarle el dolor de cabeza de los haters por cierto es patrimonio de la humanidad individualmente es decir nuestra gastronomía es patrimonio de la humanidad pero el taco tiene este título por sí solo o sea básicamente tiene doble patrimonio es un platillo importantísimo el taco mexicano es uno de los grandes inventos gastronómicos no solamente de méxico sino de todo el mundo según los expertos y las grandes escuelas de gastronomía tiene más de 500 años de antigüedad existe muchísimo antes de la llegada de los españoles es más es más antiguo todavía que el sándwich los historiadores le dan el crédito al gran moctezuma dicen que él ponía sobre una tortilla su comida para comerla más fácil y las mujeres mexicas hacían lo mismo para que sus esposos pudieran transportar fácilmente su comida al trabajo y es que el taco es el cubierto el plato y el platillo todo comestible hay dos teorías respecto a su nombre una que viene del náhuatl laco que significa en medio y la otra es que viene de cuau taquili que era una especie de tortilla enorme donde los mexicas ponían su comida solamente que los españoles les costaba trabajo decirlo y se quedó mejor en taco cuando los españoles llegan de Tenochtitlán descubren los deliciosos tacos y como trajeron la carne de res el cerdo están como como todas las personas que no pueden pronunciar nombres mexicanos porque son muy complicados no pero pues bueno eso pasa no eso pasa bajo decirlo y se quedó mejor en taco cuando los españoles llegan a Tenochtitlán descubren los deliciosos tacos y como trajeron la carne de res el cerdo entre otras cosas se empezaron a hacer muchísimas variedades y es que antes donde chicas los preparaban con chile con frijoles con cochinilla e incluso con guajolote o sea con un pavo el taco es muchísimo más elaborado y complejo de lo que los haters creen porque luego estos piensan que el guiso aparece ahí automáticamente en la tortilla por arte de magia ha recorrido el mundo entero de hecho ha llegado al espacio los astronautas de la nasa comen eso allá si quieres saber un poco más de este platillo te recomiendo que veas las crónicas del taco en netflix cuál es tu taco favorito donde guau señores pues bueno finalmente que el taco es patrimonio de la humanidad señores eso no sabía ver déjenme buscar porque tengo mucha curiosidad dice que es patrimonio a ver patrimonio cultural del taco yo pensaba que era toda la gastronomía el taco mexicano es considerado por la unesco como patrimonio cultural y material de la humanidad solo el taco que barbaridad yo pensaba que era toda la gastronomía no encierra el mole poblano encierra los burritos encierra la ayuda todo 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 lo que tiene que ver con eso era patrimonio cultivo no el taco tiene su patrimonio como patrimonio aparte no sólo porque es un platillo delicioso y parte fundamental de la gastronomía mexicana con múltiples variaciones y estilos sino porque forma parte de la cultura identidad mexicana en el mundo claro si uno le pregunta a la gente qué comida ha escuchado conoce de méxico por la gente va al taco entonces señores increíble yo eso no lo sabía y la verdad es que no sé quién será él por eso les pregunté si ustedes de qué país quieren que sea la verdad es que eso me pareció increíble que digan que el taco es árabe yo creo que no yo creo que sí puede haber sido como en forma de una mezcla pero en sí lo que era el taco ya estaba en méxico hablamos de la tortilla como él dice que eran tres componentes y específicamente es verdad a día de hoy cuando uno va a comer algo uno busca hay cosas como la tortilla que tú la puedes coger y está envuelta no adentro está el entonces hay una hay tortilla de pollo hay tortilla de carne hay tortilla de cerdo hay un montón de estas así lo mismo con el taco el taco prácticamente es el platito que viene abajo uno lo coge de helado y para eso es como he visto yo que se come pero de ahí que hayan traído de allá para acá lo hayan mezclado y ahora digan que el taco es árabe porque tal vez algo de allá ha venido para que se lo han puesto y que ya también comen entonces como tal vez para el mundo supuestamente los árabes estaban antes de los de acá lo que pasa es que no nos habían descubierto como si no existiéramos y no hubo ningún descubrimiento ya se estaba antes lo que pasa es que eso no se habían dado cuenta que también estaban pero ya estaban acá sin embargo éste ahora quieren decir que el taco es árabe pero también quiero que veamos este vídeo que están viendo en pantalla que me pareció muy increíble muy llamativo miren lo que le han puesto hay tamales de voy a decir la palabra porque esa palabra en méxico dicen no hay pedo no entonces acá le han puesto tamales de pedo y atole de ahí donde pierde de la espalda su nombre se es muy popular en mi zona acá por veracruz sobre todo en 1 y 2 de noviembre imagínense tamal de pedo señores pues bueno no sé si si lo dirán en un término de albur no o si de pedo de verdad no lo creo porque si no la gente no se lo comería pero bueno vamos a escuchar como yo nunca había escuchado te he escuchado sobre si comería porque si me dicen a ver si usted yo le digo que le quiero vender este sopa de ratón bueno bueno claro que va a ser chocante pero si te entese en el plato y ves que se ve rico se ve como esos colores brillos y está bien pero que me parece rato claro pero pues no pues si me dice no la prima quiero ver claro pero de acá es diferente pero bueno vamos a ver señores de qué se trata tamales de pedo y atole de nalga y esto si aires otra vez mira para tu información nuestra gastronomía es patrimonio y material de como que si existen que hacía no a ver a ver para entonces que si existen amiga una disculpa es la costumbre pues ya manden mis corresponsales al bellísimo estado de veracruz y el tamal de pedo y el atole de nalga si existen estos dos se consumen principalmente el 2 de noviembre es decir el día de muertos se preparan con maíz negro frijoles y pipián y llevan este curioso nombre porque causan gases así parece ser que quien se lo come se pedorrea y según expertos estas flatulencias pueden ser de tres tipos o el primero es el tradicional y calza un sonido más o menos así ustedes sabemos lo que dice señores es increíble dice que todo todas las personas que se comen el taco después las flatulencias son muy fuertes todos nadie se escapa valga la redundancia y ustedes se las comen señores es tremendo dar en casa ni que no sabe lo que dice y llevan este curioso nombre porque causan gases así parece ser que quien se lo come se pedorrea y según expertos estas flatulencias pueden ser de tres tipos el primero es el tradicional y causa un sonido más o menos así el segundo es cuando el músculo está un poco más comprimido y el sonido es así y el tercero es un poco más airado y este puede ser así el atole de nalga se hace también con maíz negro y lleva este nombre porque cuando se enfría se solidifica y agarra la forma de la olla en la que se puso que es como una nalga ambos nacen en la comunidad tolomé en el municipio de espacio de ovejas allá en el bello estado de veracruz y tú conoces estos datos donde guau si hay yo pensaba que lo habían puesto para molestarlo sabe porque hasta el señor de pedo y atole de nalga y esto se les otra vez mira para tu información nuestra gastronomía es patrimonio inmaterial de como que si existen casi años si hay señores aquí les quiero dejar la pregunta viendo que ya no es algo inverosímil no es algo que sí existe cuál es el plato más raro que ustedes le conozcan con el nombre más raro en méxico cuál o sea que ustedes digan yo pensé que esto no existía pero si ha existido cuál o si de pronto ustedes se han probado este está mal y si les ha causado estos efectos que dice el efecto adverso pues yo no sé pronto y ustedes con mexicanos tal vez digan pues si me pasa no pasa nada no pero va un ecuatoriano se come esto en el camino llega a casa de un suscriptor y adentro estamos como 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 esas motos con el escape dañado entonces la gente va a decir este ecuatoriano híjole sí que está fuerte no ahora le vamos para afuera y me votan pero señores porque me he comido uno de estos tamales no son tamales no sé qué tamaño la foto que tiene en el lado de atrás nuestro amigo pay pérez pues se ve apetecible no se ve apetecible pero obviamente como él dijo porque pues se parece un poco esta cosa al otro y se parece esto a lo de acá y bla 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 o sea tiene un parecido y debido al parecido pues por eso es que le han denominado así no pero señores es increíble lo que puede haber en méxico como les dije en la parte de ahí abajo cuáles son las comidas que ustedes digan esto si está rarísimo este nombre yo no sabía que existía o si ya han probado este tamal de atole de pues ya ustedes saben señores no te que te pareció ni que si probarías si causa eso no porque vivir la experiencia señores yo no bueno pero yo yo como y me encierro pues eso es más eso es más peligroso todavía pero usted prefiere que alguien más le estoy viendo los pedos y que todo menos se dé cuenta este es el que se está tirando viéndola sí señores pero y si me meto en algún lugar y me toca a mí y me quedo encerrado pero no se va a quedar encerrado en una caja en mujer pero va a ser como una cámara de gas para mí me asfixio entonces no si yo sufro sufren todos yo lo sé yo lo sé que si se puede asfixiar señores sí señores si yo sufro sufren todos si todos reímos todos reían si todos lloran todos lloramos y si todos si alguien se pedore a todos señores no tengo nada más que decir es increíble para mí yo no sabía esto pasamos de lo de los tacos que ya vimos que no son justamente a la vez sino que es hasta declarado patrimonio inmaterial de la humanidad será que los árabes o el taco árabe que esta persona estaba diciendo también es declarado patrimonio cultural de la humanidad o sólo el mexicano tiene ese título y además recuerden no olviden la pregunta que le hice con respecto a este tamal que me pareció muy curioso no tengo nada más que decir que agradecerles por haberse quedado hasta aquí hay más platos que debamos ver hay más cosas que debamos ver por instagram en tiktok y facebook no pueden recomendar y ahora sí habiendo dicho todo eso y sin más que decir con nosotros será hasta un próximo vídeo hola 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 soy gabriel y así reaccionamos